Porque en ti nací Todo bien, todo bien Muchas felicidades para ti Para toda la gente que está ahí pendiente siempre Para si te ve Y nada, presentándole este tema Que habla del amor a la patria ¿Verdad? El amor a Puerto Rico Dentro de estas situaciones que estamos enfrentando Necesitamos canciones que nos den aliento Alegre Y que nos alegren Y que nos hagan sentir en las puritas crismas Y precisamente este tema también va dedicado A la diáspora puertorriqueña Que en muchas ocasiones piensan Que estando fuera de Puerto Rico No pueden sentir la Navidad Como realmente es Es correcto Mira, realmente cuando empezamos en el tema Tenía una estrofa para la diáspora Sin saber que se iba a disparar Después de los eventos naturales Y hay una décima específica Una estrofa que habla de ello Y dice Oye Borincano Que de aquí partiste Yo sé que te fuiste llorando a mi hermano Sé ciudadano en suelo extranjero Tu orgullo primero Borinqueño amigo Ven, canta conmigo Borinquen te quiero Es un mensaje a que te moviste Porque tienes tu situación ¿Verdad? Pero que no le eches la culpa De la paz a Puerto Rico Porque uno es boricua Donde quiera que se pare Y dentro de todo Siempre en las circunstancias Surgen oportunidades Es cuestión de tiempo Correcto Así que nosotros poco a poco Vamos a salir hacia adelante De las diferentes situaciones Ahora bien En este tema Borinquen te quiero También te acompaña en el 4 Cristian Nieves Que es un puertorriqueño Muy conocido Específicamente también Por esta música típica Navideña de nosotros Pues mira Tuvimos Tengo la oportunidad Cristian es compueblano Somos de Naranjito ambos Nos criamos básicamente Juntos en la música Trova puertorriqueña Y este Pues lo llamé Cristian Necesito que me ayudes Aquí en un tema Y te dijo que sí A las militares Y a la suelta Me dijo ¿Cuál es la fecha Y la hora Y en qué estudio? Y fuimos a casa De Rolo Alejandro En una producción musical Del maestro Ramón Sánchez Y el arreglo espectacular Donde combina La música jíbal A la guinardo De una manera bien exquisita Con la salsa bailable Y este El tema pues Está dando que hablar muchísimo Ya está sonando En Orlando, Florida Está sonando en Chicago En Connecticut Y está sonando también En Colombia La gente le ha gustado Muchísimo el tema Que es un detalle Que a la gente de Colombia Le encante Las canciones dedicadas A Puerto Rico Y pues estamos bien satisfechos Por la acogida Que haya tenido el tema Hasta ahora Luego de nuestro proyecto Que comience la función Mi primer disco Como cantante solista Que ya eso está a la venta Y lo pueden conseguir En todas las plataformas En todas las plataformas Y también el tema Ya lo pueden conseguir También en las plataformas Digitales En iTunes, Spotify En YouTube En mi canal de YouTube Está por ahí el videito Que estamos viendo De las fotos bellas De Puerto Rico Y entonces Pues estamos bien contentos De verla con todo Y pues había que hacer A largo de Navidad Y con esta situación Pues ya tú sabes Mucho cariño para él Muchísimas gracias Wilito Y éxito siempre Te conseguimos En las redes sociales ¿Cómo? Wilito con doble L Otero En todas las redes sociales Y ahí siempre pendiente A donde vamos a estar Este sábado voy a estar A la gente que está pendiente Afuera En México Con Maestro Domingo Quiñones Hay un tremendo concierto Salón La Maraca Este sábado Ahí estará Wilito Bueno Muchísimas gracias Nuevamente Ahora pasamos con Mimi